Bien, este desafío es así. Gracias a mis amigos Andrés y Luis que me ayudaron a cranearlo. Y a diagramación, que me hicieron como 86 placas. Agarré dos imágenes, agarraron los chicos, dos imágenes. Y van a tener que sacar el nombre del famoso uniendo esas imágenes. ¡Ay, qué divertido! Bien, entonces, el que lo sabe, me levanta la mano y lo dice primero. Bien, vamos con la primera placa. A ver. ¿Qué? Para mí sirve... Margarito Terere. ¡No! ¿Qué? Es alguien famosa. Es alguien famoso. Es alguien famosa. Voy a dar una pista. ¿Qué es la primera imagen? Margarita. Margarita Barrientos. No, más genérico. ¿Qué es la Margarita? Flor Chamamé. Flor de... Chicos, ¿dónde se escucha Chamamé? ¿Dónde está...? Corrientes, Litoral, Mesopotamia. No, pero ¿cómo se llaman los eventos? Los eventos. Peña. ¡Flor Peña! ¡Flor Peña! ¡Flor Chaco! ¡Vamos con la próxima! ¡Flor Peña! ¡Flor Peña! Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Vamos con la segunda. A ver. A ver. O sea, no justicia. Es... Las dos imágenes forman un nombre. Un subrónimo artista. Les digo, claro. Forman un nombre. ¿Qué viene la primera imagen? Martillo. Martillo. Bueno, chicos, y el martillo que está ahí, ¿qué significa? ¿Ven? ¿Qué tiene la...? Marley. ¡Marley! ¡Bravo! ¡Marley! ¡Marley! ¡Flor Peña! ¡Flor Peña! ¡Flor Peña! Muy bien, muy bien. ¡Flor Peña! Espero que no se estén jugando también. Vamos con la próxima. A ver, a ver. ¡César Banana Puigredón! ¡Muy bien, Lucas! ¡Ay, el puente Puigredón! ¡Claro! ¡Muy bien! Diego Pisa. ¡Diego Torre! ¡Muy bien! ¡Diego Pisa! Se la dejo a la Clara y lo cama. ¿Viste qué amoroso? Pero completamos, Lucas. ¡Muy bien que sos mi primo ahora! Diego Pisa, me encantó. A mi primo. Vamos con el próximo. Son unos nombres artísticos. Ay, este... Julio Boca. No. ¿Él? ¿Quién es él? Andrea Bochelli. Andrea Boca. Bien. ¡Andrea Boca! ¡Andrea del Boca! ¡Andrea Boca! ¡Andrea Boca! ¡Andrea Boca! Como segura, Andrea Boca. Me gustaría que pueda usar a Clarita porque la dejo y la se va dando cabos. Empieza. ¡Las amarré! ¡Las amarré! ¡La desesperación! ¡La desesperación! ¡Te quiero! ¡Sanguiche bala! ¡Carlito Bóbala! ¡Va bien! ¡Sanguiche bala! ¡Qué homenaje a Carlitos Bala que nos dejó tan recientemente! ¡Mirá qué homenaje para Carlitos! ¡Un triple bala! ¡Sanguiche bala! ¡A mí! ¡A mí! Beso a Carlitos, mira. ¡Mirá qué lindo! ¡Se recordamos, Carlitos! ¡Qué homenaje! ¡Qué homenaje a Carlitos Bala es maravilloso! ¡Al triple bala! ¡Este es muy bueno! ¡Huevo canasto brindes! ¡No, pará! ¡Clara! ¡Clara Sexto brinda! ¡Clara Sextin! ¡Clara Sextin! ¡No, uno! ¡No, uno! ¡Si te invito a un buenísimo! ¡No, buenísimo! ¡No, buenísimo! ¡No, buenísimo! ¡Ah! ¡Esa foto que han buscado mía! ¡Poneme de nuevo en el canal! ¡Pues muy bueno! ¡Clara Sexto! ¡De Sexto! ¡Claro! ¡Chin! ¡Joderita! ¡Es del Chin Chin! ¡Es muy bueno! ¡Claro que está ingenioso! ¡Chicos con mis amigos! ¡Pasamos a la cantora! ¡Esto es solo de diagramación! ¡Vamos con la próxima! ¡Luca Castro! ¡Ay, me gusta! ¡Es buenísimo! ¡Luca Castro! ¡Luca Castro! ¡Luca Castro! ¡Ah! ¡Qué rango en la copa! ¿Algo de Fidel? ¡No! ¡De Christian! ¡De Christian! ¡De Christian! ¡De Christian! ¡Son de otras familias! ¡No! ¡La rama talentosa! ¡La rama de Christian! ¡Es muy bueno! ¡Es muy divertido! ¿Terminó? ¡Terminó! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Perdón! Bueno, después tengo otra! ¿No sabés lo que me costó pensar? Gracias Andrés y Luis por ayudarme. Estábamos... ¿Y cómo puede ser? ¡Muy bueno! ¡Gracias, Castro! ¡Me encantó! ¡Muy bien! ¡Gracias, Perla! ¡Gracias!